Y tenemos a un portero que hizo historia también como Universitario de Deportes allá en el inicio de los años 90, sobre todo por esos uniformes tan característicos, no tan particulares en él. Hablamos de Juan Carlos Zubzub, aquí le damos la bienvenida a esta edición de Gol Perú Noticias. Un abrazo a la distancia, Juan Carlos, ¿cómo estás? Ya no se visten de verde, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Un gran abrazo a todos por ahí. Qué gusto conversar un ratito con ustedes. Juan Carlos, cuéntanos tu sentir, en primer lugar, de esos choques entre los U-Cristal, que tú fuiste protagonista de muchos de ellos, sobre todo en los años 90, cuando recién empezaba esta gran rivalidad entre Celestes y Crepas. Era una época de mucha jerarquía en los equipos de fútbol, en los que has nombrado, y eso te daba mucha motivación, como la que va a tener el primer equipo de Universitario de Deportes enfrentando a este equipo brasilero. Así que esos son los partidos que realmente dejan una gran enseñanza a los futbolistas y a los mismos técnicos, ¿no? Y a los hinchas. Juan Carlos, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Te saluda Carla Chocano. Bueno, justamente la pauta de la marca Universitario de Deportes, con la expectativa ya puesta en este partido por Copa Libertadores, en un grupo, la verdad, bastante complicado. ¿Cómo ves esa realidad de Universitario? ¿Cómo crees tú que debe encarar este partido? Bueno, creo yo que es muy importante tener en cuenta la jerarquía del otro equipo, y si yo estuviera dirigiendo a un equipo para enfrentar a Palmeira hoy por hoy, tengo que tener en cuenta seguramente que ellos tienen dos centrocampistas muy buenos y que de esa manera tratan de asegurar el medio campo. Y, bueno, tienen un delantero también, que es Ronnie, y hay que anular a esa gente. Hay que tratar de anular a los más importantes del otro equipo para poder desarrollar el juego que uno quiere, ¿no? Seguramente hay que quitarle la pelota, como dice Guardiola, el fútbol se juega con ella. Y el que tiene la pelota y sabe hacer daño, ataca rápido. Seguramente Universitario de Deportes, en este caso, puede hacer un buen papel. No me quepa la menor duda porque la UE es una institución que tiene mucha jerarquía a nivel internacional. Seguramente hay que recuperarla con estos partidos. Y no me quepa la menor duda que se puede hacer un gran papel. El tema físico, ¿no? Porque se van a enfrentar a rivales que son físicamente muy importantes, son los últimos campeones, tanto de la Libertadores, de la Sudamericana, Independiente del Valle también es un rival muy físico, con mucho desgaste en ese aspecto. ¿Cómo tiene que prepararse de cara a lo que va a significar este debut en la Libertadores? ¿Alcanza? ¿Crees que están en los días exactos? ¿Cómo ves, Juan Carlos, este tema? Porque eso preocupa también, ¿no? Yo calculo que en esta época de pandemia, al jugarse sin público, los más beneficiados van a ser las instituciones que tienen menos jerarquía en el enfrentamiento al momento. Si comparamos los éxitos de Palmeiras con los de la UE en estos tiempos, nos vamos a dar cuenta que al jugar sin público, tanto acá como allá, se puede lograr sacar ventaja de alguna manera. Claro, se va a tener que recurrir a un juego más brusco, quizás un juego un poco más fuerte en mitad de campo. Más cortado. Porque sí, de esa manera, sí te van a hacer mucho daño. Así que esperemos que las cosas se den a favor de la U. Así es, Juan Carlos. Y hablando de lo que va a ser el choque después de la presentación, tanto de Cristal como de la U en Libertadores, entre ambos, ¿no? Se va a repetir la final del año pasado, o mejor dicho, los rivales. ¿Cómo ves a Sporting Cristal en este inicio de torneo? ¿Y cómo has visto a Universitario? Sobre todo es un universitario que ha venido con muchas bajas por temas de salud. Bueno, se ha jugado poco y nada el campeonato. Y en esta época de pandemia, seguramente la mayoría de los equipos van a terminar afectados de la misma manera. Así como Universitario de Deporte tuvo estos problemas, también les puede tocar a otros. Dios quiera que no, pero estamos en una pandemia. Entonces, como que se hace un poco un campeonato un poco anormal. Claro, los que van ganando los primeros partidos van sacando, digamos, la cabeza más arriba y están siempre con más oxígeno. Entonces, siempre es muy importante empezar ganando los primeros partidos. Pero no hay que olvidarnos de lo que te comenté. Correcto, Juan Carlos. Te agradecemos. El tiempo es tirano en la televisión. Te agradecemos porque siempre es importante escucharte, sobre todo para los hinchas cremas, antes de lo que significa un partido importante en el debut de Copa Libertadores. Un abrazo, Juan Carlos. Que no sea la última oportunidad. Si no, nos encontramos más adelante. ¿Te parece? Un abrazo grande. Gracias por la entrevista. Y saluda a todos. A los hinchas de la U en especial. Un abrazo, Juan Carlos. Juan Carlos Upsuk. Estuvo con nosotros hablando. Tremendo jugador. Sí, tremendo jugador. Tremendo jugador. Él es su canción, el hinchas. No era tan alto, pero era un jugador que marcaba una diferencia. Así es. Bueno, Sergio, te agradecemos. Gracias. Muchas gracias a ustedes por permitirme llegar aquí a su...